Música Hi por ahí, yo soy Kilo, bienvenidos a mi canal Hoy estamos muy muy contentos porque por fin pudimos comprar un bote Bueno, es una lancha Más segura porque ya la que teníamos estaba muy viejita Ya por fin puedo estar más tranquila que Misterie se vaya a pescar con los niños Porque ya es un bote nuevo y está mucho más grande y más seguro Misterie ha tenido muchos botes desde que nos conocimos hace 10 años Pero sí, a veces hemos tenido que venderlos y así Entonces bueno, pues ahora ya para este verano pudimos comprar un bote nuevo Así que hoy les quiero compartir esta aventura de nuevo bote Misterie está feliz porque es como un niño con juguete nuevo Así es que acompáñenme para toda la odisea y treparnos en el nuevo bote Vamos Esperen, ¿eh? Bien, aquí venden botes Yo quiero uno como ese Pero más bien va a ser uno como este Bueno, Misterie está arreglando facturas y garantías y todo el papeleo Así es que mientras les voy a enseñar la tienda En este tipo de tiendas podemos encontrar todo Desde los botes hasta todos los accesorios Aquí los aficionados y profesionales de la pesca se vuelven locos Hay todo desde ropa Como estos trajes que son muy necesarios por el clima Estas como jaulas son para pescar cangrejos o langosta Esta tienda es como una agencia de autos Aquí venden lanchas desde las más sencillas hasta las más equipadas Los chalecos salvavidas es una obligación Se puede tener hasta una multa si no se usa Es como el cinturón de seguridad en el auto Y más que por la multa, pues es nuestra propia seguridad, ¿no creen? A mí me gustan como de este tipo porque no son voluminosos Solo cuando se impactan contra el agua ya se inflan Aquí venden todo, hasta este tipo como de remolques Donde se puede montar el bote cuando se traslada en carretera Y por supuesto una infinita variedad de anzuelos Los expertos sabrán qué tipo de anzuelos será para el pescado que quieran atrapar, ¿no? Yo no tengo ni idea También venden productos de limpieza y todos los aditamentos para el bote o para los motores Y por supuesto no pueden faltar las cañas de pescado Y bueno, es que aquí en Noruega la verdad es que casi todos tienen un bote Desde puede ser una lanchita o hasta un verdadero yate Pero es muy común que los noruegos tengan bote Y a lo mejor no todos serán aficionados a la pesca Pero de que les gusta pasear en los botes, les encanta Los verdaderos bikinos como Mister E sin duda están inmersos en este fascinante mundo del mar Entonces en este tipo de tiendas aquí pueden encontrar todo lo que necesiten Bueno, yo no sé nada de botes Pero este que está de oferta Summer Campania es de oferta de verano Cuesta eso Dependiendo del motor, ¿no? Y pues es este bote que la verdad yo creo que hace muy rápido porque está bien chiquito Pero pues está súper caro Y eso que es de oferta, ¿no? Pero bueno La verdad este Pues ni idea, oye Que haga este bote porque está tan caro Porque está bien chiquito Estos chaletos se lo habidos Que se deben de comprar de acuerdo al peso de la persona Obviamente todos estos para niños con colores muy bonitos Y lo más importante para los niños es que Este tipo como de collarín que usan aquí alrededor Esto hace que si se cae el niño Los voltea automáticamente entonces quedan flotando boca arriba Sobre todo para los más pequeñitos Porque ya los más grandes pues ya pueden usar así El chalejo Pero casi todos los de niños tienen ese collar Alrededor del cuello Para los que les gusta esquiar o O los que Hacen este Paddling Pueden también usar este Porque pues con estas aguas saladas de aquí Estas chamarras y chalecos me gustan mucho Estos los usan mucho la gente que tiene deleros Este traje Este traje valí 15 1642 Y bueno la verdad es que es todo un mundo Esto los de los botes Pero también es fascinante Lástima del agua tan fría Y aquí está el nuevo bote de Mr. Air Ahí además de ser como un compartimento para guardar cosas Está un switch general del motor Y cuando el bote no se usa Es recomendable sacar el motor del agua También está comprobando Que esa pantalla que comproba parte Si funciona bien Gratulera Pues ya el vendedor nos entregó el bote Pero estas tiendas son las típicas Que uno entra por una cosa Y se quedan aquí horas y horas Y salimos con 10 cosas Y bueno imagínense Para los que les gusta este mundo de la pesca Bueno esta tienda es como una dulcería para un niño Así que bueno Mr. Air ahorita con bote nuevo Pues se va a surtir seguramente Pero ya ahorita nos vamos Y ahí está Mr. Air como niño con juguete nuevo Así es que ya sabe Así es que ya sabe don sin rostro Ya estamos listos Lo estamos esperando Bueno como ven Bueno como ven Mr. Air es un pescador de hueso colorado Porque además de que es su profesión Es su hobby Le encanta Entonces ahorita está como niño con juguete nuevo ¿Qué dice Snart? Dices Dices Nart 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 Gracias por ver el video 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 Peace